Joe Biden llama a dejar atrás el pasado. El presidente electo de Estados Unidos celebró el lunes la confirmación de su victoria en los comicios presidenciales del 3 de noviembre, luego de que el colegio electoral ratificara el resultado. En esta batalla por el alma de Estados Unidos, la democracia prevaleció. Nosotros, el pueblo, votamos. Se mantuvo la fe en nuestras instituciones. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta. Ahora es tiempo de pasar la página y, como lo hemos hecho a través de la historia, unirnos, sanar. Como lo dije en la campaña, seré presidente para todos los estadounidenses. Biden también criticó a su oponente, el presidente saliente Donald Trump, quien se niega a reconocer su derrota y quien ha promovido impugnaciones en varios estados clave. Es una posición tan extrema que nunca habíamos visto antes. Una posición que se negó a respetar la voluntad de la gente, el Estado de Derecho y se negó a honrar nuestra Constitución. Biden elogió a los estadounidenses por los niveles récord de participación, pese a los temores por la COVID-19 y a la enorme presión política, el abuso verbal e incluso las amenazas de violencia física contra las autoridades electorales. El demócrata que debe asumir el poder el 20 de enero arremetió contra el partido republicano por respaldar las afirmaciones de fraude masivo de Trump sin pruebas.